Cientos de manuscritos, objetos personales y libros de Pablo Neruda serán subastados en marzo en Barcelona. Los más de 600 objetos fueron coleccionados durante más de 25 años por un bodeguero nacido en 1973, mismo año de la muerte del Nobel chileno. Lo más especial es toda esa correspondencia con sus amigos, dedicatorios a los amigos, las fotografías de su entorno familiar, todo eso es donde se cuenta un poco la intrahistoria de Pablo, donde habla de si está enfermo o no está enfermo, los problemas que tiene con su hermana o que tiene con sus mujeres, todo eso está aquí reflejado. Entre los objetos destacan numerosas primeras ediciones de obras de Neruda, fotografías, caligramas y correspondencia, libros del artista con ilustraciones de Diego Rivera, Pablo Picasso o Joan Miró, o ejemplares con dedicatorias al expresidente chileno Salvador Allende o los noveles Miguel Ángel Asturias o Gabriel García Márquez. Las piezas se venderán en un único lote por deseo del propietario, quien consideró que la colección debía dejar la privacidad de su casa y estar en un sitio donde se pueda compartir con el resto de las personas. No se ha hecho nunca una subasta de un archivo, además en estas condiciones que es que no se separan las piezas, se subasta como un único corpus, los 603 lotes son un único lote, nunca se ha presentado una cantidad de obra semejante, obras sueltas sí en subasta, pero un archivo de esta calidad y de esta envergadura nunca se ha presentado a subasta pública. La puja será el 19 de marzo y partirá con un precio de 650.000 euros. El empresario sopesó donar la colección a una institución pública, pero finalmente decidió subastarla para poder seguir comprando y adquirir más colecciones de las que tiene. Sin embargo, conservará algunos libros con dedicatorias menos relevantes y un pasaporte de Neruda.